¡Suscríbete! Y contenta de estar contigo, que te he perseguido los últimos meses para conversar contigo, así que muy contenta. Hoy día vamos a zanjar todas las deudas pendientes. Oye, Javiera, bueno, en este programa tenemos un rito llamado el complete la oración. Nunca visto, nunca antes hecho en televisión. Quiero saber si estás dispuesta a jugar. Por supuesto. ¿Siempre? Siempre. Vamos. Dice así, pongan atención, primera pregunta, primer complete la oración, responde Javiera Parada. El presidente Boric dijo que después de su mandato le gustaría irse a vivir un año completo a un faro. Esto en un live ahí con la ministra Vallejo, como que se sinceró. Si él se quiere ir a vivir a un faro, Javiera Parada, ¿a dónde lo mandaría vivir al presidente? Lo mandaría a una isla bien lejana para que descanse, porque yo creo que ser presidente es muy cansador. Perfecto. Ya, entonces, algo más cómodo que el faro, que un poquito más estrecho, ¿no? Una isla así como la de la isla de la fantasía, algo así. Con tatú, incluso. Con tatú, obvio. Muy bien. Eso la gente joven no lo va a entender, pero bueno. Sí, claro, ese fue un momento... Vintage. Un momento woman. Javiera Parada, a quienes te han criticado por, comillas, cambiarte de vereda, de bando político, ¿tú a ellos les dices qué? Que no será la primera vez que se encuentren con mi opinión cruda cuando la tenga. Una prima con la que me encontré cuando estaba trabajando en la campaña de abriones, que no la veía hace tiempo. No sé si se pueden decir ciertas palabras en esta. Sí, por supuesto. Bueno, se cagaba la risa porque me decía, yo no sé de qué se extraña tanto la gente si tú siempre has hecho lo que has querido, cuando has querido, cuando te ha parecido que era lo correcto hacer. Así que no será ni la primera ni la última vez que me vean hacer algo que los desconcierta. ¿Los costos qué significaron para ti aquello, haber cambiado de domicilio político? Bueno, es un poco más largo que respuesta y como complete la frase, porque es un proceso largo que yo hice, que tiene como varias etapas, pero creo que nada es tan importante como dormir tranquilo con la conciencia de uno y hacer lo que creía correcto, sobre todo en temas tan importantes como es la democracia y el país. Javiera Parada, la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, declaró, esto como que poquito se le salió del libreto, que al presidente le gustaba el hueveo, todo esto cuando él se suma a esta manifestación en su respaldo el fin de semana pasado. Si Vodanovic dice que al presidente le gusta el hueveo, Javiera Parada dice que al presidente le gusta... El cordero magallánico y el rech against the machine. Ah, ya, datos duros, digamos. Es buena para la cuña la presidenta del Partido Socialista, hay que admitirlo. Perfecto, pero en tu caso tú pones sobre la mesa datos duros, información ya conocida. O sea, por los medios públicos, el cordero salió en una foto para el 18 y es famoso el presidente porque hace buenas a los corderos. Y el rech against the machine fue invitado, uno de sus músicos insignes para los 50 años. Es correcto. Javiera, yo sé que no has actuado hace varios años, pero tú eres actriz de profesión. Absolutamente. Entonces te invito a hacer un ejercicio lúdico. Si Chile fuese una teleserie, ¿no? ¿Cuál sería el nombre de este culebrón en los tiempos que corren? Los ricos también lloran. Mirá, un clásico. Eso ya es más que boomer. En Wikipedia lo pueden encontrar. Otro momento curioso, el de Renato Garín reuniéndose con republicanos. Le preguntaron ahí, una cámara que registró, dijo que se juntaba con republicanos porque encontraba que eran buenas personas. Si para Garín, republicanos son buenas personas. Para Javiera Parada, ¿qué son republicanos? Un partido ultraconservador y de extrema derecha que hoy día tiene mucha aceptación ciudadana. ¿Eso los hace buenas personas? ¿Qué tipo de personas nos hace esa discusión? No, no, no voy a calificar el tipo de personas. Están en la antípoda política de donde yo estoy, pero no voy a calificar qué tipo de personas son porque me imagino que tendrán una composición muy diversa. Si para Evelyn Matei la propuesta constitucional es parecida a un programa de gobierno, para Javiera Parada, ¿qué sería? Lamentablemente una constitución hoy día, la que salió del consejo, la que va a salir mañana, que representa a un sector de la sociedad y no al conjunto de la sociedad. Espero que en las etapas que vienen se pueda arreglar y se integren las visiones de la parte que todavía no están integradas en la constitución. ¿Partizana? Partizana, maximalista y ahí consigo con la alcaldesa de mi comuna, más parecía a un programa de gobierno que a una constitución. A ver, para entender, ¿se repite el cuadro del proceso anterior pero en el otro domicilio político? Absolutamente. Yo las mismas críticas que hice en el proceso anterior las he tenido que repetir aquí con el dolor de mi alma porque me imaginé que la política chilena iba a aprender de los errores que cometimos en el proceso anterior y veo que la tentación cuando un sector tiene mayoría a pasar máquina, como se ha dicho, por sobre las minorías es una tentación demasiado recurrente y espero que estemos a tiempo de enmendarla porque creo que sería terrible que no cerráramos después de tres procesos constitucionales el problema constitucional. ¿No se aprendió del proceso anterior? Parece que no hemos aprendido pero creo que todavía nos queda tiempo y yo voy a estar trabajando igual que lo hice en el proceso anterior, hasta último momento para que se consigan construir los acuerdos que deben ser la base de una constitución. Javira, ya entrando en nuestra conversación más larga y cerrando este round de preguntas cortas del completo de la oración, puedes respirar en paz. Seguimos en tecla constitucional porque tú fuiste muy crítica de la convención, fuiste una de las voces además del rechazo. Me gustaría saber ya más en detalle, ¿qué opinas de las enmiendas aprobadas en el Consejo Constitucional? Yo estoy en desacuerdo con la mayor parte de las enmiendas. Quiero decir que el texto de los expertos, que yo creo que era un texto bueno, sobre todo porque era producto de un acuerdo muy amplio que iba de republicanos al Partido Comunista, efectivamente tenía algunas cosas que se podían arreglar porque hubo cuestiones en las que los expertos no se pudieron meter. Pero de ahí a transformarlo en un texto que representa a una mayoría circunstancial conservadora, de derecha o de ultraderecha, que ha querido deslavar una de las doce bases constitucionales, cuál es el Estado Social de Derecho, que es una de las conquistas de este proceso, yo creo que fruto de las movilizaciones del año 2019, pero también de movilizaciones de larga data. Bueno, creo que las enmiendas van en contra del acuerdo amplio y del espíritu de las doce bases constitucionales, que costó harto tiempo armar, y contra las cuales había sectores que hoy día las defienden, igual que defienden al Comité Experto y la propuesta que salió de parte de ellos. ¿Cómo calificas el rol de los consejeros dominados por republicanos y por Chile Vamos? Muy parecido a cómo califico el rol de los convencionales en la convención pasada. Creo que es lícito que cada sector político tenga sus aspiraciones, pero no creo que es la Constitución el lugar de dejar plasmada primero una visión de país, ni tampoco cuestiones que deberían ser materia de ley y que deberían estar al arbitrio de la decisión democrática, de las elecciones que hay en Chile cada cuatro años para el Congreso y para la Presidencia. Y creo que es un error querer dejar en la Constitución cuestiones que deberían ser decididas por las mayorías democráticas cada cuatro años. Bueno, ¿qué te parecieron los dichos de José Antonio Kast en calidad de líder republicano? Esto de que tranquilidad, en dos meses la damos vuelta. ¿Cree que efectivamente hay chances entendiendo cómo las encuestas han ido en ascenso respecto a la opción rechazo? Yo ayer me di el trabajo de ver la intervención de José Antonio Kast porque me llegó este comentario que había dicho que en dos meses se daba vuelta la elección y dije bueno, voy a ver esto porque lo conocía pero no tan entusiasta y bueno, recomiendo verla porque es bien impresionante porque en José Antonio Kast se juntan dos cosas que son bien contradictorias. Una, una concepción muy conservadora de la vida privada de los seres humanos donde las mujeres tenemos pocos derechos, poca autonomía pero por otro lado una visión muy libertaria y esto está en la charla que hizo para Security de la economía donde el Estado tiene que cumplir un rol muy mínimo y tienen que haber muy pocas regulaciones porque el crecimiento se produciría solo por el accionar del mercado con la menor intervención por lo tanto recomiendo verla para quienes estén tentados en algún momento a sumarse a ese proyecto que, insisto, por un lado coarta libertades individuales pero por otro lado hace que la economía tenga casi ninguna regulación y un descreimiento del rol del Estado cuestión con la que yo estoy en desacuerdo pero más que eso me impresionó esta confianza que tiene él de que si republicanos apoyados por Chile Vamos siguen haciendo lo mismo que han hecho hasta ahora que cualquier persona que haya visto la encuesta los últimos meses el apoyo al proceso constitucional y al texto salido del Consejo ha ido bajando consistentemente en todas las encuestas no hay ninguna encuesta que contradiga ese dato entonces claramente si el Partido Republicano y Chile Vamos no se allanan, no se abren en este periodo que comienza el sábado de la Comisión de Expertos, Vuelta al Pleno y posible Comisión Mixta a incorporar las visiones del oficialismo más la democracia cristiana creo que vamos directo a un fracaso que podría ser de la misma magnitud si no cambian la actitud las derechas del texto que emanó de la Convención Constitucional A ver, si uno se ciña entonces al resultado de las encuestas que ha sido consistente, sólido, semana tras semana este proceso va a fracasar, digamos Sí Habiendo sido crítica del proceso anterior habiendo sido una de las voces de rechazo vuelvo con aquello ¿en ningún punto sientes algún tipo de arrepentimiento de haber sido uno de los articuladores de que el proceso anterior fracasara? entendiendo que hoy finalmente todo indica que Chile no va a poder contar con una nueva Constitución No, porque creo que la responsabilidad de que el proceso anterior fracasara es de quienes redactaron un texto que pecaba de los mismos problemas que esto pero desde otro lado que era un texto maximalista, que invadía el espacio de la ley y que dejaba políticas públicas fijadas en el texto constitucional y que para más recacha se hizo excluyendo a la derecha a la centro derecha que tenía propuestas en temas medioambientales de paridad, de participación ciudadana y al centro político porque no se necesitaban sus votos y por lo tanto creo que quienes son responsables del fracaso del proceso anterior no somos quienes en febrero del año pasado nos dedicamos a levantar alerta a hablar con los consejeros y partidos políticos que tenían la mayoría igual como lo hemos hecho ahora para avisar de lo que estaba ocurriendo al interior sino que son responsables quienes no escucharon quienes fueron soberbios y quienes creyeron que por haber logrado una mayoría circunstancial en la convención tenían una mayoría para imponer un texto constitucional a un Chile diverso donde hay gente de derecha, izquierda, de centro gente que no se identifica con ningún sector político creo que son ellos y ellas los mayores responsables de esto y no quienes trabajamos durante meses antes de con el dolor de nuestra alma tener que decir que vamos a adoptar rechazo ¿Te quedas con la propuesta de los expertos o te quedas con la constitución vigente actualmente en Chile? Me quedo con la propuesta de los expertos sin lugar a duda porque es una propuesta que insisto que se hizo con 24 consejeros transversales que representan la diversidad de Chile En la que paréntesis dijo el presidente Boric aprobaría entre otros Yo también la aprobaría Ahora, también quiero decir que Ahora, paréntesis Esa propuesta se ha desdibujado desde tu mirada Muchísimo, muchísimo Totalmente de lo que en primera instancia llegó a la discusión No, yo creo que hay cosas que se han mantenido bastante y que son buenas Por ejemplo, el sistema político Yo no estoy de acuerdo con la reducción de escaño pero hay varias medidas en el sistema político que no estaban en la de la convención que son importantes como por ejemplo subir los umbrales de votación para los partidos para que puedan estar presentes en el Congreso Ciertas medidas que ayudan a la colaboración entre el poder ejecutivo y el poder legislativo En definitiva, medidas que ayudan a terminar con la fragmentación política Hoy día tenemos 20 partidos políticos en el Congreso y hay en formación en distintas etapas más o menos 10 O sea, podría ser que en el próximo Congreso hubieran 30 partidos políticos Entonces, la actual propuesta de los expertos pasados por el Consejo no modificó en lo grueso eso Redujo los escaños Yo estoy en desacuerdo con eso pero bueno, supongo porque creo que la reducción de escaños atentan contra la representatividad de el voto O sea, los mismos que alegan que las medidas de paridad que se proponían en la propuesta de los expertos que no fue aceptada por el Consejo y que yo espero que vuelva que dicen que las medidas de paridad o sea, las cuotas meten la mano a la urna de alguna manera Bueno, ellos mismos son los que apoyan que se reduzcan los escaños y la reducción de escaños lo que hace es que una persona no tengo los números en la cabeza pero esto lo ha dicho Claudio Fuentes que es cientista político de la UDP Pepe Auta, experto electoral y varios más El voto de una persona en Aysén y el voto de una persona en Santiago tiene un valor totalmente distinto Uno elige o sea, cada 38 votos elige a un diputado y el otro cada 150 votos Insisto, no tengo los números exactos en la cabeza pero hace que una persona de una región menos poblada menos densa con menos votos pueda elegir a su representante y las comunas o los distritos y las circunscripciones más densas su voto valga menos en definitiva que quien vive en una región menos poblada por lo tanto creo que hay que buscar un número que no distorsione demasiado eso pero en general a mí me gusta cómo quedó el sistema político hay por ejemplo propuestas en torno a la modernización del Estado que es una deuda pendiente que es súper difícil de afrontar en la política cotidiana porque nadie se quiere enfrentar a la agrupación de empleados público recortar programas es súper jodido porque los programas a veces afectan a un sector o a una región y el diputado y el senador no se van a amistar con la gente que afecta ese recorte de programas que a veces son programas que están duplicados es muy difícil que la política ordinaria como se le llama la política no constitucional haga esas cosas porque son difíciles tiene costos políticos y viene todo un capítulo de modernización del Estado de modernización del empleo público por ejemplo en el Estado es muy difícil echar a una persona entonces lo que se va haciendo es que se van integrando personas en vez de si alguien no cumple con la pega que tiene que hacer se saca y se pone otra como en cualquier prensa digamos exactamente entonces bueno el capítulo de modernización del Estado creo que quedó también bastante bien por lo tanto creo que hay cosas buenas que en su mayoría venían del proyecto de los expertos y que algunas se han modificado por el Consejo que también han sido algunas mejoras pero en grueso creo que por ejemplo en el capítulo de Derecho se hicieron modificaciones que debilitan el Estado Social de Derecho que es importante volver a equilibrar la libre elección que creo que es algo que la gente en Chile le gusta y está por ello por algo en las 12 bases se asegura la provisión mixta de derechos sociales con el rol que tiene que cumplir el Estado en asegurar que se provean ciertos derechos que como sociedad decidimos que nos vamos a dar a todos los integrantes que vivamos en esta patria larga y flaca que es Chile vuelvo a la declaración de José Antonio Cast ¿crees que en dos meses la dan vuelta? creo que si el Partido Republicano y Chile Vamos se abren a abrir la negociación del texto a el oficialismo e integran las visiones de la diversidad del oficialismo que va de la democracia cristiana hasta el Partido Comunista y sale de ahí un acuerdo que pueda ser firmado por la mayoría de las fuerzas políticas somos capaces entre todos de entusiasmar a una ciudadanía que está súper cansada del proceso constitucional porque en el fondo una buena constitución lo que va a hacer es habilitar a la política a funcionar mejor y a poder comenzar a solucionar cuestiones como las pensiones la salud la educación hacer que Chile vuelva a crecer que vuelva a crecer el empleo que es lo que la gente creo que en definitiva quiere te llevo a otro lugar y hablando de partidos políticos del número de partidos políticos ¿qué te parece lo que está ya fraguando se ha venido discutiendo hace varios meses el Frente Amplio lo de finalmente lanzar un partido único unir fuerzas y que el Frente Amplio se convierta en un solo único referente político yo creo que es bastante lógico creo que hay demasiados partidos chicos que eso hace muy difícil negociar buenas políticas públicas en el en el Congreso creo que para la gente que no es del Frente Amplio yo sé que la gente de Revolución Democrática se siente súper distinta a la gente de comunes y los de convergencia etcétera pero creo que para la gente afuera todavía el Frente Amplio es más o menos lo mismo no sé si alguien puede explicar la diferencia entre convergencia y Revolución Democrática y por lo tanto creo que es una buena idea que fortalecería a ese sector emergente de la política nacional que representa a una nueva izquierda y que ayudaría a que el sistema político funcione mejor un sector muy dañado en el último tiempo por el caso Convenio el caso Fundaciones ¿cuál es tu juicio tu análisis respecto de lo que ocurrió allí? bueno encuentro que es muy lamentable porque creo que una de las promesas de la generación del Frente Amplio era precisamente renovar la política y alejarla de las malas prácticas que vienen muchas veces de la mano de la eternización en el poder como la corrupción el amiguismo el clientelismo el caudillismo y esa promesa se ve muy dañada con los casos que se han descubierto por democracia viva y otros casos que han saltado a la luz ¿hay formas de recuperar las confianzas? yo espero yo creo que Chile necesita de la renovación de la política creo que el Frente Amplio nace de la imposibilidad de la renovación de los partidos tradicionales de izquierda y creo que Chile necesita una izquierda joven del siglo XXI democrática comprometida con los nuevos temas así que yo espero que el Frente Amplio se recupere porque yo creo que Chile necesita una izquierda democrática del siglo XXI alejada de las malas prácticas que hemos visto los últimos meses ¿y qué te pareció la manifestación de apoyo ahí en pleno centro de Santiago frente a la moneda donde el presidente sale saluda y queda una postal bastante inédita por lo menos en estos últimos 30 años? Un poco excéntrica a ver parto de la de la parto de la base que yo creo que la movilización social es parte de la democracia no soy de quienes crean que la movilización social está en contra de la del funcionamiento de la democracia no solo es un derecho un derecho humano consagrado en todos los convenios de derecho humano sino que creo que es muy sana para la democracia si en la movilización social muchas de las demandas que hoy día están extendidas como las demandas de la igualdad de género de la diversidad sexual medioambiental de una mejor educación pública un mejor sistema de pensiones se la debemos a la movilización social entonces parto de la base que yo creo que la sociedad sana tienen movilización social pacífica y que ayudan a visibilizar ciertos temas porque excéntrica entendiendo que el presidente y varios de sus ministros vienen justamente de la movilización social ahí donde fueron construyendo su capital político si primero la primera convocatoria era de apoyo al presidente y en contra de un texto que no está terminado yo que conozco al presidente y a varios de quienes han conformado las fuerzas políticas que hoy día gobiernan sé que son uno de los protagonistas de que Chile haya afrontado un cambio constitucional entonces me parece muy extraño que no habiendo agotado todos los instrumentos y etapas que tenemos para construir un acuerdo que dé como fruto una nueva constitución se llame a rechazar un texto que no está terminado segundo me parecía bastante riesgoso que en caso que no llegara mucha gente no llegó tanta gente hubiera una foto un poco triste llegó gente pero no tanta tú dices que comunicacionalmente era una cuerda floja sí yo no me habría arriesgado a eso pero bueno eso me pareció excéntrica pero bueno no tengo mucho más que decir si la gente se quiere juntar a darle el apoyo al presidente quién es una para decirle a que no ocupen su sábado primaveral por la mañana en hacer eso el expresidente Piñera insistió en sus dichos esto de que le tocó enfrentar un golpe de estado no tradicional a partir del 18 de octubre de 2019 qué te parecieron los dichos de Piñera y los coletazos las consecuencias que ha traído esta declaración donde insisto la ha reforzado sí yo estoy en total desacuerdo con esa afirmación del presidente Piñera yo fui muy crítica de de muchas de las cosas que pasaron en torno al estallido comprendo de dónde viene pero pero creo que parte de de la sonada ultraconservadora y de ultraderecha tiene que ver con parte de lo que pasó post estallido con cierta tibieza de los partidos de izquierda y de centro izquierda con la violencia delincuencial que pasó al lado de las manifestaciones pacíficas estoy muy crítica de lo que se demoró la oposición en concurrir a la moneda a dialogar con el gobierno porque yo siempre creí que el estallido no era un estallido simplemente en contra del gobierno sino en contra de una política lenta que no avanzaba en dar respuesta a la gente pero de ahí a decir que el estallido fue un tipo de golpe de estado creo que hay una diferencia abismal Chile vivió un golpe de estado es la mayor fractura que ha vivido nuestro país que 50 años después todavía no está sanada donde se asesinaron personas se desaparecieron personas se torturaron una persona hubo un intento de exterminio de un sector político las fuerzas armadas tomaron el poder por lo tanto creo que el expresidente aquí se pasó varias leguas en una muy poco feliz comparación se desestabilizó la democracia se puso en jaque la estabilidad de su gobierno se quiso derrocar a Piñera yo creo que sí yo creo que hubieron sectores que querían sacar al presidente no a través de perder elecciones yo de hecho mi renuncia a revolución democrática tiene que ver con el apoyo de revolución democrática al intento de acusación constitucional del partido comunista para sacar al presidente creo que al final hubieron algo así como 14 acusaciones constitucionales yo creo que los presidentes se van de la moneda en Chile cuando pierden la elección y a mí con el dolor de mi alma nuevamente me obligó a renunciar a un partido en el cual yo había puesto mucha energía pero yo no estoy de acuerdo en que uno vía congreso saque a un presidente que fue electo por una gran mayoría e insisto yo creo que el estallido no era simplemente en contra del gobierno de Sebastián Piñera sino en contra de una política que lleva años funcionando mal y no dando respuesta en el tiempo que corresponde a la gente Javiera ¿qué te ha parecido este resurgimiento del pinochetismo a 50 años del golpe entendiendo tu biografía tu historia familiar entendiendo además las discusiones tremendamente polarizadas que se dieron días antes de la conmemoración terrible yo creía que casi no existía el pinochetismo de la manera que lo hemos visto los últimos meses en torno a la conmemoración de los 50 años sentía que se había construido un consenso sobre todo por la experiencia que yo tuve para los 40 años que me tocó ir a muchos programas de televisión de radio otro tono el presidente Piñera en la moneda habló de los cómplices pasivos haciéndose cargo de las responsabilidades de su sector político y de los civiles que de alguna manera ayudaron colaboraron con la dictadura criticó al poder judicial que tuvo un silencio terrible que significó no poder salvar a gente que se podría haber salvado si el poder judicial hubiera actuado hubo esta declaración que firmaron Hernán Larraín Ignacio Briones y algunos otros dirigentes de la centro derecha liberal condenando el golpe de estado y la dictadura y creo que se retrocedió enormemente y que aparecieron pinochetistas de abajo de las piedras en una cuestión que creo que le hace muy mal la democracia porque creo que por muy mal gobierno que uno pueda tener los gobiernos no se derrocan por vías no democráticas yo tengo un juicio a estas alturas de mi vida bastante crítico de lo que fue el gobierno de la unidad popular comprendo muy bien los objetivos los valores los principios que inspiraban ese gobierno la desigualdad reinante que había en Chile pero creo que fue un gobierno que aplicó una cantidad de políticas que todas juntas en la velocidad que se aplicaron iban a llevar un poco al colapso de la economía etcétera eso creo que no justifica ni por un momento bombardear el palazo de gobierno asesinar secuestrar torturar y ocupar el poder sin elecciones libres 17 años como tampoco creo que por muy mal gobierno que haya sido el gobierno del presidente Piñera se justifica saquear supermercados quemar buses y justificar la violencia delincuencial como se hizo por parte de varios partidos de izquierda Javiera Parada te quiero llevar a otro punto y en honor al tiempo da la sensación que la carrera presidencial ya comienza a instalarse como discusión por lo menos en las encuestas vemos la figura de Evelyn Matei avanzando fuertemente incluso por sobre la figura de José Antonio Cast y aparece y rompe también la ministra Carolina Toa política ficción si la elección fuese este domingo ¿dónde estaría tu voto? no, no, no falta mucho para la elección además que hay varios otros candidatos yo creo que está la ministra Carolina Camila Vallejo ¿Volverías a apoyar a Ignacio Briones en una aventura presidencial? Absolutamente y me encantaría que volviera a ser candidato Haciendo Política Ficción ¿sería tu candidato para este domingo en la papeleta? Si estuviera en la papeleta votaría por él haría campaña por él yo estoy trabajando hoy día en Horizontal que es un centro de estudios que preside Ignacio Briones donde trabajamos en temas de democracia políticas públicas cultura y yo sin duda comparto muchas cosas de las que defiende Ignacio Briones y quienes trabajan en torno a Horizontal y volvería a apoyarlo si le estuviera en la papeleta por supuesto ¿Ese es tu candidato ningún otro? No, no por eso te digo que falta mucho tiempo y además tendríamos que preguntarle a Ignacio Briones si va a ser candidato nuevamente pero si estuviera en la papeleta por supuesto que votaría por él y volvería a hacer campaña por él Javiera Parada ¿Cómo ves el Chile que viene? Pregunta de rigor en nuestro programa cada uno de nuestros invitados A mí me preocupa me preocupa una polarización que ha pasado de las élites creo que a la gente creo que lamentablemente la conmemoración de los 50 años fue una oportunidad perdida para reflexionar juntos para pensar de los peligros que significan no cuidar la democracia ¿Se equivocó Chile vamos al no acceder a la invitación de la moneda? Yo creo que se equivocaron todos yo creo que se equivocó el presidente invitando a Chile vamos de una declaración en Madrid en vez de haber trabajado conversado con los dirigentes de Chile vamos antes de anunciarlo creo que se equivocó Chile vamos porque terminó firmando una declaración que era casi igual que la del gobierno creo que desaprovechamos como país una oportunidad para hablar con la gente que no vivió la dictadura para aprender de los más viejos para entender que la democracia es responsabilidad de todos y que se cuida día a día incluso en el tono como conversamos y creo que eso es la muestra de un país que ha perdido la capacidad de discutir y construir consenso y creo que los países que no que se olvidan de cómo construir grandes acuerdos son países que se quedan estancados y que no solucionan los problemas de la gente hoy día no basta con redistribuir mejor la riqueza Chile necesita crear más riqueza para eso necesitamos mejor educación necesitamos descentralización identificar cuáles son los sectores que vamos a desarrollar más participación ciudadana y si no nos ponemos de acuerdo ninguna de esas cosas van a pasar así que yo espero que en estos dos meses que quedan le podamos dar nos podamos dar una buena noticia que es que fuimos capaces de construir un acuerdo constitucional y que de ahí volvamos a por supuesto teniendo todas las discusiones políticas y que cada uno defienda su punto de vista volver a construir acuerdos para que el país pueda volver a avanzar porque creo que estamos estancados hace mucho tiempo y encuentro que es lamentable porque creo que Chile no solo tiene grandes problemas que solucionar sino que tiene enormes oportunidades y que mientras sigamos peleando como estamos peleando las vamos a desaprovechar Javira Parada te quiero agradecer enormemente esta conversación donde hemos paseado por diversos temas así rápido y furioso todos nuestros cortes a través de las pantallas y plataformas de Súbela esto es El Chile que viene 2023 Javiera hasta la próxima chao muchas gracias que Forsen a los a los chines a las